Muy bueno, tengo un Core PA600 Con esta actualización Versión 2 He actualizado la edición del PKG A colores O sea, la pantalla a colores Con un Core PA700 Este es un Core PA600 Ahí está Este es como un logo pantalla Del Core PA700 Como pueden ver Yo presiono acá Todo a colores Ya que el teclado PA600 no se hace eso Pero le hemos hecho una edición Con el sistema PKG PA700 Como pueden ver A colores Luz a colores Luminador a colores Como quieres Tengo plenitud Tendroso Capito a Dios A ver como dice esto baby Un, dos, tres Full color Un Core PA600 Super color Y superior Y, de, cuatro Y, de, cuatro chocolates Y, de, tres juven Ser Caracaima ¡Gracias por ver el video!